Volvemos a nuestro medio, la Central Obrera Departamental rechaza la ley 1386, la califica como una norma atentatoria a los derechos constitucionales. La Central Obrera Departamental de Cochabamba se declara en estado de emergencia contra la ley 1386, califican la norma como un atentado a los derechos constitucionales de la población boliviana. Ya la población sabe que es atentatorio a los derechos constitucionales que tenemos cada uno de los bolivianos, ¿no? Entonces, esta situación hace que nosotros hayamos analizado y sacado un conocimiento en el que rechazamos. Cuando hay una ley que no está debidamente socializada, no está debidamente hecho el conocimiento a la población, entonces es la molestia. Aclaran que la postura de la COP no fue consensuada y que tampoco convocaron a un ampliado nacional para asumir una posición en relación a la ley 1386. Afirman que las declaraciones de Juan Carlos Guarachi las hace a título personal. Nosotros estamos un poco cuestionando la situación de la Central Obrera Boliviana porque están tomando determinaciones sin convocar un ampliado nacional. En los ampliados nacionales es donde se debate, se discuten las leyes y en este caso la Central Obrera Boliviana no estamos siendo objeto de convocatoria para tomar determinaciones en este sentido, más la otra situación seguramente lo está tomando de manera personal porque de ser consensuada una ley, de ser determinada cualquier acción, tiene que ser a través de una convocatoria de un ampliado nacional. La COP de Cochabamba no comparte con el discurso de Juan Carlos Guarachi. La próxima semana un ampliado departamental de los obreros decidirá si se suman al paro indefinido.